Con motivo hoy de la firma del convenio para la ejecución de la segunda fase de rehabilitación del consistorio de Linares de nuestro palacio municipal y que ya consiste, como sabéis, una primera fase en que se orientó hacia la consolidación, recalce de cimentación y consolidación de todo lo que es la estructura y todo lo que es el esqueleto del edificio. Y una vez consolidado, pasamos en esta segunda fase al refinamiento, como es la adecuación interior, todas las instalaciones y, por supuesto, todo lo necesario, todo el contenido necesario para poner en uso el edificio. Es algo que celebramos, sabemos que se ha prolongado en el tiempo, somos conscientes de las dificultades que hay en los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. La propia consejería tiene unas competencias enormes en Andalucía y no muchos proyectos que acometer, por eso damos las gracias por ser este uno de los proyectos que lleva a cabo actualmente dicha consejería. Como digo, agradecidos y esperamos que en el plazo de un hora nos explicará mejor nuestro consejero la situación, pero que en un plazo ya no muy largo tengamos a disposición este palacio municipal que, como sabéis, ya se ha prolongado mucho su rehabilitación. Pero estamos felices porque ya sí vemos el final de dicha obra y que esperamos tener, como digo, no sé, un año, año y algo, aproximadamente lista esta obra y puesto en uso este edificio que, como es natural, necesitamos, aunque ya no hemos acostumbrado a la coyuntura, a la provisionalidad donde estamos, y al mismo tiempo nos ha permitido adquirir una propiedad donde estamos, que al fin y al cabo hay incremento de patrimonio. Así es que le vemos lo positivo y, como digo, damos las gracias al interés del propio consejero, como así de todos sus colaboradores y la delegación del Gobierno de la Junta en Jaén. El objetivo, precisamente, de este convenio es la finalización. Yo quiero agradecer la paciencia que, al final, el Ayuntamiento y los ciudadanos han tenido, esperando que esta obra ansiada durante mucho tiempo pueda concluirse. Estamos, justamente, en el comienzo del final. Comienzo del final porque la primera parte que se hizo trataba, lógicamente, de hacer la consolidación de todo lo que son los elementos estructurales y ahora se trata de terminar y de adecuar esto funcionalmente para que represente no solo la recuperación de un edificio notable, un edificio neoclásico del 1860, hay que recordar, sino que, además de eso, desde el punto de vista arquitectónico, patrimonial y cultural, tiene ese interés, pero desde el punto de vista funcional es la sede del Gobierno local. Y, por tanto, lugar desde el que se tiene que prestar los mejores servicios a los ciudadanos y lugar desde el que tienen que también tener un espacio confortable para hacer esa tarea de prestación de servicio al conjunto de trabajadores públicos que acabará albergando. El proyecto tiene un presupuesto de 3,8 millones de euros. Está financiado de forma compartida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en la proporción del 80% financiación de la Junta, 20% financiación del Ayuntamiento, tal como se hizo en la primera fase. Horizonte para la conclusión, tenemos en el mes de julio, en un plazo ya muy breve, la licitación de la obra. La licitación, saben ustedes, que representa un proceso de concurrencia pública, ofreciendo, lógicamente, el proyecto al conjunto de empresas que estén interesadas en poderlo ejecutar. Eso lleva unas publicaciones en boletines, en definitiva, tiempo suficiente para que todas las empresas acaben enterándose de que aquí tienen una oportunidad si quieren concurrir, lo que garantiza el mejor uso del dinero público, la forma escrupulosa en la que tiene que manejarse en unos tiempos lo que estamos viendo en otros lares, sobre todo en tiempos pasados donde ha habido cosas manifiestamente mejorables. Por lo tanto, licitación, concurrencia pública, garantía del mejor uso del dinero público con la transparencia que tiene que tener. A partir de ahí, valoración de las ofertas del conjunto de empresas que concurran, que no sabemos cuántas son, suelen ser bastantes en general en esta época, y por tanto, desde que se hace la licitación con el periodo de publicación hasta que se valoran todas las ofertas y se elige la mejor, el proyecto tiene un periodo de ejecución inicial de 18 meses, pero la experiencia de los últimos semestres es que las empresas ofrecen tiempos de ejecución más cortos, por lo tanto, podríamos estar antes de ese periodo de ejecución que contempla el proyecto en condiciones de estar finalizados. Yo espero que el horizonte de la próxima coyuntura de elecciones municipales, la próxima corporación que salga elegida, tenga posibilidad de utilizar ya la nueva dependencia municipal.